miren, piensen que aquí en Estados Unidos no hay rata, miren como es aquí en Estados Unidos dejen su carro un par de días, parqueado aquí en Estados Unidos así para que ustedes vean lo que les puede pasar, dependiendo en el área que ustedes vean eso pasa aquí en Estados Unidos, para los que creen en Estados Unidos no hay rata y no hay cucarachas, divierten hola 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 cómoikum es sí yo no yo ¡Suscríbete al canal!